El año 1984 con Leonel Sánchez y su orquesta, La Inyección. Ha llegado una paciente, flaca como un bacalao, al llegarme la visita, me puse desesperado, porque esa muchacha estaba, ya llegando al otro lado. Ven, déjate inyectar, que estas inyecciones son para engordar. Oiga señorita, no sea mal pensar, que esas inyecciones son para engordar. Ven, déjate inyectar, que estas inyecciones son para engordar. Oye muchachona, déjate de cosa, que esas inyecciones no son dolorosas. Ven, déjate inyectar, que estas inyecciones son para engordar. Óigame mi negra, si usted comprendiera, yo se la pusiera y no le doliera. Ven, déjate inyectar, que estas inyecciones son para engordar. Mire señorita, venga a consultar, que esas inyecciones la van a sanar. Ven, déjate inyectar, que estas inyecciones son para engordar. Ven, déjate inyectar, que estas inyecciones son para engordar. Ven, déjate inyectar, que estas inyecciones son para engordar. Oye muchachona, déjate de cosa, que esas inyecciones no son dolorosas. Ven, déjate inyectar, que estas inyecciones son para engordar. Oye muchachona, no sea mal pensar, que esas inyecciones te van a engordar. Ven, déjate inyectar, que estas inyecciones son para engordar. Mire señorita, venga a consultar, que esas inyecciones la van a sanar. Ven, déjate inyectar, que estas inyecciones son para engordar. Oye muchachona, no me tengas miedo, que estas inyecciones te aumentan de peso. Ven, déjate inyectar, que estas inyecciones son para engordar. Oye muchachita, mira, ven acá, que lo que yo quiero es verte esa la ruida. Ven, déjate inyectar, que estas inyecciones son para engordar. Ven, déjate inyectar, que estas inyecciones son para engordar. Mira muchachita, échate para acá, que esas inyecciones te van a engordar. Ven, déjate inyectar, que estas inyecciones son para engordar. Oye muchachona, déjate de cosas, que esas inyecciones no son dolorosas. Ven, déjate inyectar, que estas inyecciones son para engordar. Oye mi negrona, si tu comprendieras, yo te la pusiera y no te doliera. Ven, déjate inyectar, que estas inyecciones son para engordar. Ven, déjate inyectar, que estas enyecciones son para engordar.